Maldigo el momento en que fui a por esta niña al arroyo, con los disgustos que me está dando. He sacado a esta niña del arroyo y solo me da disgustos y maldito el momento en el que fui a por ella a Perú. Las terribles frases que reproducimos fueron pronunciadas este lunes en Telecinco y atribuidas a Isabel Pantoja. El encargado de señalar a la viuda de Paquirri como autora de estas desgarradoras afirmaciones, no admitidas por Pantoja, fue el periodista y actual novio de María la Piedra, Gustavo González, durante la emisión del programa Sálvame. Gustavo González advertía que le habían llegado unas declaraciones muy impactantes de Isabel Pantoja sobre su hija. Tanto que el reportero no podía reproducirlas en plato. Gustavo decidió escribirlas en un papel para que Carlota Corredera pudiera verlas y, finalmente, la presentadora pudo reproducir parte del contenido. Me está quitando la vida, era una de las frases de la tonadillera sobre su hija. Pero las otras se escucharon también cuando el contertulio hablaba con la dirección del programa. A falta de que Isabel Pantoja o alguien de su entorno admita o desmienta la veracidad de estas frases que le atribuye el paparazzo, pocos dudan de que la joven Issa es una hija que algún disgusto ha dado a su madre. Embarazada de su Albertito cuando aún no había cumplido los 18 años, la joven se ha convertido en una especialista en proporcionar carnaza a los medios, de los que a la vez obtiene su salario. Pero si las exclusivas o los realities se han convertido en su medio de vida, todo indica que el precio de los reportajes que sobre ella circulan por revistas y televisiones aumenta cuanta más tensión o morbo despierta la bomba que suelta, y en algunos casos, cuanto más grande es el disgusto que provoca a su madre. En vísperas de que Chabelita ingrese en Gran Hermano VIP, donde dicen que cobrará en torno a los 18.000 euros semanales, su presencia en el concurso de Telecinco se calienta a medida que se acerca el estreno. Ahora parece que el revuelo que se ha generado a lo largo de las últimas semanas ha molestado mucho a Isabel Pantoja. Recién llegada de Miami, la hija de la tonadillera sigue enfrascada en su nuevo amor, un tal Omar Montes y, después de tantos rumores, se ha encargado de confirmarlo ella misma en Telecinco, su medio de vida al fin y al cabo. La hija de Isabel Pantoja ha hablado de Montes, cantante, amigo de Kiko Rivera y portador de un pasado no muy convencional. Yo le creo, aseguraba Isa. Todo el mundo tiene un pasado. El de él es más complicado que el de otros, pero yo ando con pies de plomo, decía esta joven que a sus 21 años parece haberse decantado como vendedora profesional de su propia vida y milagros. Voy a seguir conociéndole porque no tengo ningún tipo de problema. En Miami, yo estaba soltera. Ahora hemos dado un paso más. Omar está perfectamente integrado en los Pantoja. Mi hermano y mi prima hablan a menudo con él, ha dicho Isa. Chabelita Pantoja nació en Cusco, Perú, el 8 de noviembre de 1995. Ese mismo año fue adoptada por la Pantoja, convirtiéndose en hermana de Kiko Rivera. Aún siendo menor de edad, se quedó embarazada de Alberto Isla. Luego se casó con Alejandro Albalá, del que se divorció un año después. Chabelita es hija biológica de Roxana Luque Salca y Juan Carlos Rodríguez Tintalla, y recibió en el momento de su nacimiento el nombre de Andrea Celeste Rodríguez Luque. Fue entregada en adopción al mes y medio de su nacimiento. Isabel Pantoja se encontraba entonces de gira por Latinoamérica cuando se enteró de la situación de la niña y decidió iniciar el proceso legal para adoptarla. En mayo de 1996, Isabel Pantoja aterrizaba en España con la pequeña en brazos. La primera imagen de Chabelita a su llegada al aeropuerto fue la primera portada de su vida. Cuando llegó a la mayoría de edad vendrían muchas más. Pero durante su infancia Chabelita se mantuvo apartada de los medios. Su madre la protegió y la niña creció junto a su hermano Kiko y su prima Anabel Pantoja, así como con los cuidados de su niñera Dulce, a la que considera como una madre. En 2015, Chabelita participó en Supervivientes, antes habían estado su hermano Kiko y su prima Anabel, y se convirtió en una mina de oro para los programas rosas de Telecinco. La mala relación entre Chabelita e Isabel Pantoja comenzó al poco de cumplir la niña la mayoría de edad. En el conflicto Isabel Pantoja contra Dulce, Chabelita se posicionó a favor de la niñera. Tanto madre como hija han protagonizado duras peleas televisivas y en las revistas del corazón, aunque no se habían escuchado frases tan contundentes y desgarradoras como las que ahora Gustavo González atribuye a la Pantoja, que habría estallado después de tantos disgustos. Gustavo decidió escribirlas en un papel para que Carlota Corredera pudiera verlas y, finalmente, la presentadora pudo reproducir parte del contenido. Me está quitando la vida, era una de las frases de la tonadillera sobre su hija. Pero las otras se escucharon también cuando el contertulio hablaba con la dirección del programa. A falta de que Isabel Pantoja o alguien de su entorno admita o desmienta la veracidad de estas frases que le atribuye el paparazzo, pero, pocos dudan de que la joven Isa es una hija que algún disgusto ha dado a su madre. Embarazada de su Albertito cuando aún no había cumplido los 18 años, la joven se ha convertido en una especialista en proporcionar carnaza a los medios, de los que a la vez obtiene su salario. Pero si mi hermano y mi prima hablan a menudo con él, ha dicho Isa. Chabelita Pantoja nació en Cuzco, Perú, el 8 de noviembre de 1995. Ese mismo año fue adoptada por la Pantoja, convirtiéndose en hermana de Kiko Rivera. Aún siendo menor de edad, se quedó embarazada de Alberto Isla. Luego se casó con Alejandro Albalá, del que se divorció un año después. Chabelita es hija biológica de Roxana Luque Salca y Juan Carlos Rodríguez Tintalla, y recibió en el momento de su nacimiento el nombre de Andrea Celeste Rodríguez Luque. Fue entregada en adopción al mes y medio de su nacimiento. Isabel Pantoja se encontraba entonces de gira por Latinoamérica. Las exclusivas o los reality se han convertido en su medio de vida, todo indica que el precio de los reportajes que sobre ella circulan por revistas y televisiones aumenta cuanta más tensión o morbo despierta la bomba que suelta, y en algunos casos, cuanto más grande es el disgusto que provoca a su madre. En vísperas de que Chabelita ingrese en Gran Hermano VIP, donde dicen que cobrará en torno a los 18.000 euros semanales, su presencia en el concurso de Telecinco se calienta a medida que se acerca el estreno. Ahora parece que el revuelo que se ha generado a lo largo de las últimas semanas ha molestado mucho a Isabel Pantoja. Recién llegada de Miami, la hija de la tonadillera sigue enfrascada en su nuevo amor, un tal Omar Montes y, después de tantos rumores, maldigo el momento en que fui a por esta niña al arroyo, con los disgustos que me está dando. He sacado a esta niña del arroyo y solo me da disgustos y maldito el momento en el que fui a por ella a Perú. Las terribles frases que reproducimos fueron pronunciadas este lunes en Telecinco y atribuidas a Isabel Pantoja. El encargado de señalar a la viuda de Paquirri como autora de estas desgarradoras afirmaciones, no admitidas por Pantoja, fue el periodista y actual novio de María la Piedra, Gustavo González, durante la emisión del programa Sálvame. Gustavo González advertía que le habían llegado unas declaraciones muy impactantes de Isabel Pantoja sobre su hija. Tanto que el reportero no podía reproducirlas en plato. Se ha encargado de confirmarlo ella misma en Telecinco, su medio de vida al fin y al cabo. La hija de Isabel Pantoja ha hablado de Montes, cantante, amigo de Kiko Rivera y portador de un pasado no muy convencional. Yo le creo, aseguraba Isa. Todo el mundo tiene un pasado. El de él es más complicado que el de otros, pero yo ando con pies de plomo, decía esta joven que a sus 21 años parece haberse decantado como vendedora profesional de su propia vida y milagros. Voy a seguir conociéndole porque no tengo ningún tipo de problema. En Miami, yo estaba soltera. Ahora hemos dado un paso más. Omar está perfectamente integrado en los Pantoja.